Gran expectativa produjo la llegada de esta formidable nave aérea. Este famoso primotor Douglas C-54, utilizado por los Estados Unidos de Norteamérica actualmente para el transporte de heridos y de equipo militar, tiene una capacidad de 42 personas y puede conducir un peso máximo de 35 toneladas. En un avión de este tipo viajó el presidente Roosevelt a Teherán y Crimea. El que aquí vemos ha visitado Argentina, Chile y Bolivia. Este tipo de leviatanes del aire será utilizado para los tiempos de postguerra en el transporte de pasajeros. El Douglas C-54 presta enormes servicios para el salvamento de los heridos de guerra, pues en sus viajes de ida conduce a los frentes de batalla plasma sanguíneo y en los de regreso transporta a los soldados heridos de gravedad. Con 35.000 kilos de peso, 8.000 galones de gasolina, cubre en 20 horas de vuelo, 4.000 millas de distancia. Es una patente prueba del genio industrial norteamericano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!